Compuente que no entienda, que no una leyenda, que no hay para la gitana, que no hay para la luna hasta el amanecer. Llorando de día, a llegar de día, de esas alucardes Embraza tu hombre, pieno, nena Desde el cielo a toda luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que elegiente sabe Aquí soy joidora A la vuelta sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encontrarás querer Que te haga mujer Dime Luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la arena Te padeca me la nación niño, a lo como no lo que una niña, como su hoces es, y ves ya se y tú la niña, o a vino de luna, marítas y campan, este hijo es un paro y yo no me lo canso. Luna quiere ser de madre, y no hay que entrar a querer que te haga mujer, y la luna te rata, que te detente deshacer como vino de piel. Hijo de la nena. Hijo de la nena. Muchas crees más que social y lo que tengo rafto. Luna quiere ser de madre, y que de que te haga mujer, y la luna te rata, que te desde deshacer como vino de piel. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hijo de la vela! Y la noche es llaya luna llena Será porque el niño es de penas Y si en mi no yo no, me voy a dar la luna para ser de la cuna Y si en mi no yo no, me voy a dar la luna para ser de la cuna